El Negro salió del monte y fue pa'l Palenque, 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 Palenque y aunque le cojan el lomo el negro no miente, no miente, no, 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 no miente, no miente, no miente. Y allí bailaba un blanco en el medio de gente negro sudado, imagínese que era el mayoral que tanto cuero ha sonado, pero que chasco, que equivocación. El Taita gritó Palenque, todo el mundo aquí es del montón, negros y blancos unidos y una sola dirección y aunque le cojan el lomo el negro no miente, no miente, no, 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 no miente, no miente, no miente, no miente. Túmbalo, que acabe de hablar. Eh, de donde viene el Negro no aconseja en Buenamonte y nadie sabe por qué. El Palenque, negro no miente, aguante lo que hay que darle cuatro palos, aunque ese negro no es malo. El Palenque, negro no miente, y por eso mismo traigo aquí a un pianista que no miente. El Palenque, negro no miente, para que hable claro, claro, clarito. Linda Melodia Linda Melodia Piano Cimarron 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 Chompele, mayoral, chompele